Música Así como golpean las olas del mar a la tierra Así quisiera sentirme yo mi negra y linda Dicen que donde hubo juego y que se ni se quedan Así me toque esperar el resto de mi vida Recuerdo que en playa blanca dibujé la arena Todos los recuerdos tuyos que me hacen feliz Allí solito sentado yo lavado en pena Después de esperando a alguien que no ha de venir Música Me llama y me dice ya voy Que ya compré el tiquete para el viaje Música Las cosas no son del dueño Son de quien las necesita Y si esperarte es mi sueño Vale hasta que te decidas Me llama y me dice ya voy Música 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 Música